¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya me va? ¿Quieres que te grave? ¡Gracias! ¡Mala tu bebada! ¡Gracias! ¡Gato! La Reina del Camal ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Bien herido, bien herido Por Dios que yo me dieron un pelotazo en la cabeza Por lo menos una buena el chamo de tantas malas Esto va al Intelgram